bueno sean bienvenidos a otro próximo vídeo por acá este conservador mi gente pues miren por acá este tenemos este ya este a las chicas acá volando la mano ya a los pastelitos y por ahí también está este maría elena también este es el puño de mujeres cantamos nosotros no por aquí están también este cuatro chicas todavía ayudando allí patrocinio de nada los que les de ustedes de pollo son de pollo lo rojo se puse van a hacer como van a estar ahora el precio Cinco por la Cora Cinco por la Cora Ahí vi que aquí este Todo el tiempo aquí por esta zona Por donde ustedes, San Antonio Siempre cuando, bueno Vamos a hablar por cosas así No, cuando a veces Por equipos de fútbol Se vienen a jugar por esta zona Siempre van contentos que aquí abundan los pasteles Dicen por una Cora Cinco por la Cora, Dan Allá por el lugar de nosotros dan tres Y como si Como con tacos No, de adelante ¿A quién se come más pasteles? ¿Va que sí? ¿Por un dólar se come cuántos pasteles la persona? Veinte ¿Veinte pasteles, va? Y allá abajo por un dólar se comen Seis Doce, va Ah, pues sí Se ve la diferencia Son cuatro, ¿cuántos? Doce Seis menos, va No, si dice que son doce Son menos No No, así es cierto Me estaba robando otro yo Bueno, entonces tenemos a las cocineras Por acá ¿Qué le dicen a los suscriptores? De lo que van a elaborar este día ¿Quién es la más calladita del grupo acá? Yo ¿Usted? Ay, yo, desde ella ¿O usted le gusta? ¿Qué le gusta hacer más a usted? ¿Bailar o qué? De todo De todo De todo Ella es hermana suya Ay, le gusta cantar ¿Son hermanas, no? Ella y yo ¿Usted es hermana con ella? No, nos parecemos, ¿verdad? Bien, sí, se le parece Yo pensé que las cuatro eran hermanas Bueno, pues ya les mostramos acá Donde están las pasteleras Vendiendo a 20 por el dólar Esperemos que vengan los suscriptores de Salvador Mi gente a comprar unos pastelitos acá Porque miren Marielena, ¿qué se siente estar compartiendo Haciendo pasteles con Estas chicas que no las conocía? Bueno, pues me siento muy feliz aquí Ayudándoles a hacer pasteles ¿Hacer pasteles? Sí Enchiladas Ah, no, pasteles, quiero decir Pasteles Vaya, miren, aquí tenemos a A las muchachas Y las cocas se enfriaron ya Esa tiene hielo Es así, ¿verdad? Creo que sí que va a estar bueno Pero yo sé ¿Y por qué no metemos al agua Que se enlaya a nosotras? Ah, yo, no, tibia Y así yo las veo calladitas ¿Qué les pasa? No, nosotros Casi así son ¿Así son? No, yo era yo Al principio era más penosa ¿Más penosa? Pero poco a poco Es algo de la pena Sí En los dramas que damos Vamos a dejar la pena ¿La que dice deja la pena? No, pues sí, hijo, sí ¿Y ella? Es penosa, ¿usted es penosa? No Se me olvidó el nombre ¿Cómo es lo que dijo? Susú Susú Ah, sí, usted es la que está molestando yo Susú, ¿qué le... No, no, no Susú No, es que esto es para divertirse Uno, para ponerle sabor Sí, así Para pasar la vida un rato Bueno, por acá tenemos a los muchachos ¿Ya pusieron llano? Ah, por acá Ahí está Bueno, los primeritos Miren, los primeros ya Miren, cómo están Viendo como... ¿Van a ganar sabroso? Como dijo este... Sabroso ¿Ya le dije así? Sabroso ¿No lo pueden? Sabroso ¿Pero que sí? ¿La radio no? No Un tamalero, ¿eh? Ah Uno del mango Sabroso Sabroso ¿Hecho por quién? Se me olvidó ¿Por quién? Decía, pero así Dice que... ¿El tamalero? Sí Ah, yo pensé que los pasteles Ah, no Sí, lo hicimos Los pasteles y por... No, los pasteles Están sabrosos Por las chicas en acción ¿Chicas en acción? No, pues este día Los venimos por acá Este... A convivir con ellos Este... Por acá Los venimos... Los trajeron Más que todos A hacer una pasteleada Esperemos que... Que les guste Para todos Sí, también eso Y también esperemos Que les guste Lo que estamos compartiendo Con ustedes Pues le hacemos Estos videos Que te tengo corazón Para que ustedes vean ¿Qué es lo que se hace Aquí en el campo A orilla de la poza El diamante Decíamos nosotros Pero dicen ellos Que le dicen La poza del cúto El dique Ah, el dique Cada rato Se pasa cambiando nombre El dique El dique La poza encantada El cúto es de abajo Va que sí Otra poza Allá abajo Allá no estaba la fuente Ahí estaba la otra Esa botta Ahí estaba la otra Ahí estaba la fuente Antes Va que sí ¿Va que sí? Va que la poza del cúto Ahí estaba la fuente Antes Así dicen Hay una fuente Para tomar agüita Ajá O la fuente de vida La fuente de vida Aquí está cerca Aquí enseñamos los videos De soldados Que enseñamos Ah, sí Por ahí compartimos Una serie De soldados Tenía bueno tener Una lanchita en la canoa Para arriba o abajo A ver Mire, se había traído Una refri Que no sirva Una hielera Una hielera No se puede Nosotros una vez Hicimos una serie de videos Con una refri Ajá Ajá El cajón más hondo Ah, pero se bunde No no se bunde No se bunde Y no, este Una vez que Un año Que dijo Vaya a llover Ajá Así estaban sacando gente Sí, este Bachinito Que esa vez Compartimos nosotros A beba No anduve yo ahí No anduvo No anduvo Con lo que se salieron Así es cierto Ya voy a llegar yo A destrabar Todo lo que tiene No puede Miren los palos Sí Pues sí, chicos ¿Qué le dicen A los suscriptores? ¿Qué le cuentan A los suscriptores De El Salvador Mi Gente? El Salvador Mi Gente Bueno Gracias a Dios Estamos conociéndonos Ahorita Y esperamos Que no sea La primera vez Que nos juntamos También queremos Suplicarles Que se suscriban Que nos den like Tanto a ellos Como a nosotros El Salvador En el Corazón Número Uno Porque queremos Salir adelante Progresar Divertirnos Aprender Ayudar A nuestros semejantes A como podamos Todo con la bendición De Dios Y ahí le vamos dando Semejante ¿Qué significa? Semejante Por el prójimo ¿Entiendes? El prójimo O sea Los vecinos Los que están a la par Cualquier Cristiano Ajá, no Cabales Sí No, pues iba Como hay quienes Que toman la palabra Pues sí Porque le quieren Semejante Burro Cuando no hace caso Es decir Como una vez A mí una vez Me dijo Una por allí Una señora Semejante animal No, el problema Fue así Yo pasé Con una bicicleta Y pasé arreado Yo no me fijé Que había un charco Y un solo Cayó la llanta Y la chispió Y la chispió Al lodito por ahí Se molestó No, hombre No, pero hay cosas Que pasan Pero fue que Estabas Un poquito más grande Que ella Pero bueno Va que todo lo que pasa En la vida No se borra No, se aprende Y lo que sale mal Pues hay que tratar De hacerlo bien Y corregir los errores Cuando uno comete Los errores Así que De los errores Se aprende Es de humanos Cometer errores Pero de sabios También Recapacitar Ajá No, pues sí Es cabal así Bueno Bueno, pues entonces Amigos, solutores Por aquí Les vamos a ir dejando Ya con este otro video Pues invitándolos ahí Para que no se pierdan Cada video también Y pues también ahí Los solutores Que quieren darse Una vueltacita Allí con estos amigos Pueden pasar también A dejarles su huella Allí Y también Los que Somos youtubers Pues Ahí pueden pasar También donde ellos Y ellos también Pueden darse Una vuelta También Donde ellos también ¿Saben ustedes La frase de esa? No El dicho Que dice Dejar flores No No lo sabes Cuéntenos Cuéntame Eso va a ser Afuera de cámara A ver si no se enoja Aquella Es la que tanto Mi boleta Las envío La toñita Para la toñita La toñita paga No pues saludos También ahí La toñita Ya que se acordó El chino No Anda con otro Ya Con otro canal Si Por eso Bueno Ya está Los miedos Pasan el aire Chuchita de agua Chuchita de agua Bueno bendición Le esperemos Hasta el próximo Video Hasta el próximo Chuchita de agua Chuchita de agua Chuchita de agua Chuchita de agua